Hablando de coaches y de clientes, para nosotros siempre es un gusto, un gran, gran gusto, y no solo porque demuestran que las evaluaciones se pueden pasar, no solo por eso, sino porque para nosotros siempre es un orgullo el compartir con personas que activamente dicen, sabes que yo quiero hacer la diferencia en la vida de otras personas, yo quiero hacer la diferencia en mi vida y quiero ser multiplicador de bienestar de manera oficial, de manera, no sé, de manera activa, involucrarme a tocar la vida de otras personas y por eso para nosotros estos momentos son muy especiales en los que podemos decir que el International Book Coaching certifica que las siguientes personas han cumplido con todos los requisitos y por ende han pasado todas las evaluaciones, han sobrevivido a todos los requisitos del programa avanzado de entrenamiento como coaches, especialistas en transformación y coaching de vida o life coaching, el programa basado en los tres principios de la experiencia humana y funcionamiento psicológico del ser humano y el presente se emite en tal fecha, dependiendo de tal fecha, porque algunos que no se están grabando hoy, algunos que aprovechamos la oportunidad de verlos, sentirlos y tocarlos para hacer esto. Y con ustedes, nuestro primer coach especialista en transformación de esta oportunidad, don Jorge Pizarro desde Chile. ¡Aplausos! 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 ¿As alguien encuentran algo? Disculpe ¿Se encontran algo, con nosotros? ¿Y con él? con ustedes ahora Doña Yamilé Hernández Gracias 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 Bueno Y con ustedes también en International Coaching Group se siente muy orgulloso de nombrar a Carmeza María ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! Si alguien se perdió la introducción del orgullo que nos da esto pero se la perdió porque para si eso se fue para el baño ¡Dóña Marcela Bermúdez! ¡Gracias!